Para aumentar los compradores en la estrategia de agricultura por contrato, el ministro de Agricultura firmó un memorando de entendimiento con gremios como la Andi, Fenalco y Acodrés. Con esta iniciativa se acordarán los mecanismos para la compra directa de las cosechas por parte de los empresarios a los productores. Agricultura por contrato, con crédito a la menor tasa del mercado, asistencia técnica a través del sistema de extensión agropecuaria y seguros agropecuarios. Para la Federación Nacional de Comerciantes se debe impulsar el trabajo en equipo entre los productores rurales. Las casas agrícolas, que son las programas de insumos a los productores, van a actuar trabajando también con intermediación en el servicio de crédito, a apoyar la financiación de los campesinos para que puedan desarrollar su producción. Desde la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, el memorando de entendimiento va a permitir empoderar a los campesinos. Cualquier industria, donde el 98% de ellas son micro y pequeñas, necesiten comprar materias primeras de origen agrícola o pecuario, van a encontrar un acompañamiento tanto de la Andi como del Ministerio. El gremio que vincula al sector gastronómico, además de aumentar los compradores, se pueden generar nuevas recetas con productos nacionales. Darle herramientas a restaurantes que tuvieron que cerrar definitivamente, para que se reactiven, puedan volver a generar empleos y así empezar a dinamizar la producción agropecuaria. El memorando firmado entre el Ministerio de Agricultura y los gremios tiene cuatro líneas de trabajo. Promoción de productos del sector, acceso a la red de comercialización de los gremios, fortalecimiento de la cadena de valor a través de la puesta en marcha de prácticas logísticas y agropecuarias, implementación de esquemas de grupos de comercio de productos agrarios.